El Valle seco Virgen del Pino, Virgen María Si ella me olvida yo moriría Un cantador se y sencillo Y va repitiendo el eco Brota del alma extasiada Al contemplar Valle seco Ay, Valle seco Un poco de chete la bruma Una mantilla serbente Es una cara la cura Sus caños de Galara El venario y el rosal Y la era de la rama Y la tigra y la tigra Que sí lenta se y sencillo Ya un collection no Lotus Y la tigra y la tigra Y la Smith Lo dulce y sencillo Que va repitiendo el eco Rota del alma extasiada Al contemplar el valle seco Ay, vaya seco Como huele seco millo Una mantilla se prende De la voluntad sobradillo Vaya seco